Con la cham, Genia Enríquez, con el pollo de Baja California, Omar Aguilar, y con quien les habla de Aracevero, preparado, más que listo, para disfrutar de esta pelea, que seguramente, sí, sacará chispas en la catedral del Bocciamate, la delante. En la categoría femenil, hasta 52 kilogramos. En la esquina roja, de Club Donamis, Melisa Molina. En la esquina azul, de Vox Revolution, Sherlyn Romero. Ahí está la presentación de Don Porfirio de la Mora, esta pelea que en Enríquez, me imagino, te va a encantar. Diana de la Mora, la tercera sobre la superficie. De atención, con la de la esquina azul, Sherlyn Romero, orgullo de residencial Los Pinos del Bocciamate. Aparece la Meli, del Club Donamis, Melisa Molina, ambas, con 14 añitos de edad, y buscando ser parte de la historia de alma de campeón, rápidamente. Sherlyn, Genia Enríquez, a imponer condiciones. A imponer condiciones y no a dejar ningún round de estudio, eso es lo que me encanta de las peleas de mujeres, que siempre suena la campana y vamos a entregarnos con todo. Sabemos que siempre nos preparamos a conciencia, nunca hemos visto que ninguna mujer se canse o sea noqueada brutalmente como en el boxeo masculino. Así que yo las admiro, porque 14 años y se les ve las cualidades, me gusta mucho Molina, está tratando de hacer su estilo, de hacer su pelea, pero el Box Revolution es una buena escuela. Me ha tocado ir a boxear y hay un montón de niñas, 15 niñas ahí, entonces tienen mucha competencia y eso hace mejorarlas arriba de un ring en este momento. Perfectamente bien comentado, Genia, la técnica del Box Revolution se ha visto en alma de campeón, y ahí descuida la guardia, aprovecha la meliomar, Pollo Aguilar de Field Dynamics, la tensión a la mente de encontrar el caminito y que el castigo sea sólido en el cuerpo de Sherlyn Romero. Sí, así es, estaba contragolpeando muy bien Sherlyn, pero en un descuido la agarró Melisa, y como dice mi compañera Kenia, no hay round de estudio, salen con todo, y eso es bueno, cada quien está haciendo su pelea. Y eso sería chulo, chulísimo, pollito. Debutando a Mar, Pollo Aguilar como analista, me encanta, esta nueva faceta lo vemos siempre en el RID, y ahora en alma de campeón debutando como analista, y bueno, ya tengo un mensaje muy importante, ¿Necesitan hacer su despensa? Claro, siempre. Sí, pero hay un florido cerca de ti, su pulsar es en Tijuana, en Senada, en Mexicali, Tecate, bien rosadito, con el florido. Por si carne es todo, gana, vea, ¿qué enrique? ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué bárbara! Viene renovada tiene Enriquece, ¿eh? Con mucha titula, es que ves las guerreras y cómo no estar animada. Me encanta esa buena vibra que te cargas, y bueno, en las esquinas, Omar, Pollo Aguilar, se resuelven las peleas, ¿cuáles son las indicaciones que se deben de dar? ¿Cuáles son las palabras exactas para motivar al boxeador? Sí, así es, pues depende del trabajo que estés realizando cada una, este, él te dice lo que te está fallando, los entrenadores más, más que nadie ven las cosas mejor desde abajo del ring, y ya te dicen, no sé, sube la mano derecha, le está entrando el gancho de izquierda, cualquier cosa, y igual, si te ven desmotivado, te dan tus palabras de aliento y... O tus tachetaditas, ¿no? Estilo Don Pacheco, mi papá, que no se mide, no se mide. Saludos a Don Tavo, que seguramente está motivadísimo, escuchando. Regresas más golpeado. A Ken Enriquez, y saludos al gallo, por favor, a Don Omar Alejandro, padre de nuestro pollo. Atención con lo que le está diciendo Jesús García en la esquina roja, a la Meli, el Club Dunamis. Es cierto, no fue el mejor round. Y del otro lado, Heriberto Solís, es claro, Charlene Romero, en la esquina azul. Sí, lograste imponer condiciones, pero viene un segundo round, donde seguramente el orgullo del Club Dunamis, la Meli va a querer, ¿no?, empatar en la pelea, y sobre todo, más golpes, que es lo que le están pidiendo, le están gritando a la Meli. Melisa Molina, que se suelte más, Keni. Que se suelte más, porque sí quedó muy corta en el primer round, pero hay que entender que es el round de ver qué trae tu conticante, de con qué te va a atacar, cuáles son sus armas. Hay veces que hay que esperar y el segundo round contragolpear, y yo veo que se sigue quedando, se está quedando muy corta. Yo creo que no está escuchando a la esquina, como lo dijo Pollito, la esquina es un fundamento importante, porque ellos ven a veces cosas que nosotros no vemos o no sentimos, porque tú puedes creer que vas ganando la pelea y llegas a la esquina y te dicen, vas perdiendo el round, como en este caso Molina, para mi gusto, perdió el primero, ojalá se revendique el segundo. Me preocupa, no hay defensa, apoyo de la Meli, sí tira, pero no se defiende, los golpes del orgullo del Club Revolution, Charlene Romeo, le están entrando de todos lados. Sí, así es, está peleando, pero muy abierta, tira los golpes muy abiertos y todo le está entrando. También conecta, pero con un poquito mejor defensa la otra muchacha y pues creo que... No siente lo duro, si no lo tupido, yo creo que debemos de trabajar en esa defensa, son cuestiones que el entrenador ve y conforme vaya pasando su experiencia como amateur, va a ir adquiriendo eso, no se agarra la primera, lo importante es que ya está ahí arriba del ring y todavía queda un tercer round, estamos en el segundo, podemos ver el que nos sorprenda, ¿no? Y lo dices perfectamente, la Meli, Melisa Molina es su primera pelea en el boxeo amateur, somos sus padrinos, eres su madrina porque estás narrando la primera pelea en la historia de la Meli del Club Dunamis y esto me encanta, obviamente hay nervios, obviamente hay revoluciones, el corazón te palpita de una forma sensacional, pero hay que calmarnos, Omar Pollo Aguilar, has estado en peleas de alto voltaje y en las esquinas también te deben de tranquilizar, ¿no? A veces la emoción te juega una mala pasada. Sí, así es, a veces te ganan los nervios, como tú dices, es la primera pelea de Melisa, para mi gusto se está viendo muy bien para hacer la primera pelea y esperemos en la esquina hagan rectificaciones y la manden a hacer mejor las cosas. ¿Recuerdas tu primera pelea, Kenny Enrique? Para allá iba, para allá iba, yo iba a decir que lo está haciendo excelente mi primera pelea, lo que no muchos saben es que duró menos de un round, gracias a que mi espíritu competitivo es tan grande, logré hacer la segunda y desde ahí no he parado hasta el día de hoy, esperemos que Molina se motive igual que yo, la primera vez a mí me bajaron llorando y ahora la veo a ella con todo el ánimo, que en un momento se ve que ella no quería nada y ahí están los de tu esquina, animándote y diciendo que sí puedes ir por ese tercer round y vamos a ver si nos da la sorpresa, hasta la peinaron. No, 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 ya me motivaste, Kenny, ahí seguramente todo el club Dunamis está escuchándote, ¿qué consejos les das a la Meli? Bueno, de lado de los nuevos luchos y con experiencia, Charly Romero, pero no se puede confiar. Viene un round importante, el último pollo, ¿dónde pudiera cambiar la historia de esta pelea? Sí, así es, este round es, yo pienso de los más importantes, donde tienes que cerrar y dejar claro que ganaste la pelea, igual pues en el boxeo cualquier cosa puede pasar y... Recordar que estás ahí y ahora, ¿no? Que no hay otro momento. Así es. Y estás en alma de campeón, no puedes fallar, el parpadeo, la mínima desconcentración te cuesta la pelea. Diana de la Mora supervisando a detalle la revierta con una de Charly Romero, que es cierto, empezó muy bien, ya le ha bajado, claro, el aspecto físico también importa, pero cuando uno castiga, como lo hace Charly, se descuida y la Meli ya está metiendo la madre, mi pollo. Sí, así es, le conectó un muy buen volado, este, solo es cuestión de que apriete un poquito más y las cosas pueden cambiar. Yo creo que se están yendo un tres por uno, vamos que Meli mete uno y reconectan tres. Exacto, bien dicho. Entonces yo creo que lo importante del boxeo no nada más es dar, sino también tener defensa, recordemos que no gana el más fuerte, gana el más inteligente, así que esperemos que conforme vaya peleando en otra ocasión, su experiencia le dé para ser más inteligente. Claro, le va a ayudar, obviamente, estar en el ring de alma de campeón y le está gritando su mami a Charly Romero, la señora Juanita Estrada quiere que vaya al frente, que no se confíe, que la victoria la tiene prácticamente en la bolsa, también el temil de Barraza, viendo a Charly Romero, el vuelo de Lucho, mi pollo, es importante cerrar bien la pelea, es clave para los jueces. Sí, es clave, como te digo, cualquier cosa puede cambiar, y pues qué bueno que esté su mamá ahí motivándola, ¿no? Es muy difícil para los padres estar ahí, muchos nervios, pero no les queda otra más que apoyar en lo que los hijos quieren estar. Y es cierto, porque mi mamá en las primeras peleas nunca fue a verme, hasta ya de profesional fue de, me vas a ver, o ya no, eres mi mamá. Ah, caray, ¿no? Buena sentencia la que te ha dicho. Y hasta la fecha, acompaña ahora a mi hermana, acompaña a mi papá, a mi hermanito. El rostro de la Mary, lo dice todo, el cansancio físico, haberse entregado después de tanto y tanto entrenar, el debut nunca lo vas a olvidar, y menos el debut, mi pollo, en alma de campeón. Así es, este, pues, sí se cansó, sí se nos cansó Melissa, pero la felicito porque para hacer su primer pelea se vio, se vio excelente, y pues, todo conforme a la marcha va a ir agarrando experiencia y esperemos se vea mejor. Y bueno, la decisión la tendrán que tomar los jueces, y vamos a escuchar la voz oficial del Julio Barroso, Porfirio de la Mora, para determinar quién, quién es la vencedora de esta pelea, una pelea prácticamente de alto de la fecha. Qué emoción, qué emoción, ya, don Porfirio, por favor, la verdad que me estoy comiendo a donde se los dieron, porque hay que sanitizarlos, por favor, queremos saber quién es la ganadora de esta batalla, la verdad, felicidades a la Meli, felicidades a Chancionín, a sus diferentes gimnasios, nuevamente, que sin lugar a dudas, las han preparado para que hoy demuestren talento sobre el cuadrilátero, Kenia, qué pasa por tu mente cuando se empiezan a tratar los jueces. Ya valió, que hice mal, porque uno ahí arriba se preocupa, sabe que ese tecnicismo, que sabes que puede ser la tarjeta, el estar sumando, recordemos que todos somos humanos y cometemos errores y el boxeo no se juega. Perfecto, escuchamos a don Porfirio de la Mata. Vencedora, vencedora de esta pelea por decisión dividida y campeona del torneo Alma de Campeón de la esquina azul del Box Revolution, Serlín Romero. Felicidades a Serlín Romero, que logra la victoria, logra el título y lo mejor, ¿no? Seguramente todos, absolutamente todos, vibramos de emoción con su boxeo. Hay hechuras de una boxeadora aguerrida, desde que fue a la campana, demostró talento, mi Kenia. Demostró talento, pero también demostró la escuela que tiene, porque eso no se logra solo, ¿no? Todo el mundo vemos a un peleador, vemos al campeón, pero hay algo detrás y Heriberto lo está haciendo muy bien. Claro. Felicidades, el Box Revolution se está luciendo. Perfecto. ¿Qué le decimos a la Meli, Melisa Molina? Que se va triste, pero al final es un aprendizaje, pollo. Así es, pues que no se ponga triste y que se motive aún más, para echarle más ganas. Este, si se cansó, pues que corra un poquito más o que corra todos los días. Y pues esto es un proceso, es como dijiste, es su primera pelea, va a seguir aprendiendo y pues todavía queda mucho camino. Y que revise esta pelea, ¿no? Round por round, que vea tanto los aciertos como los defectos que tuvo, imagino que Luz de un ámbito, le mandamos un saludo a todo ese gimnasio, tendrán, ¿no? A bien, analizar a detalle para las siguientes peleas de la Meli. Claro, para mejorar hay que ver los errores, todo lo que es medible es mejorable, entonces yo creo que en este momento se puede ya ver en televisión, ver su pelea, toda su familia, entonces yo creo que es una buena oportunidad para ver que empezó con el pie derecho y buscar más. Perfecto, y vámonos ahora con mi compañera y amiga, Julieta Montenegro, que ya está con la campeona del Board of Revolution, Sherry Romero, adelante, mi Yuli. Y porque las mujeres no pueden faltar en Alma de Campeón Knockout del Florido, tenemos a nuestra ganadora, Sherlyn Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien, gracias. Gracias. Me siento bien, feliz por ganar esta pelea. Fue una pelea dura, pero pues la ganamos aquí, gracias a Dios. ¿Qué te hacían en tu esquina? Que golpeara, que golpeara, que iba bien, que estaba pareja la pelea, pero pues que siguiera golpeando y que no parara. Y pues eso. ¿Cómo sentiste a tu rival? Bien, está bien, está fuerte. Una pelea dura, como les dije, pero pues... ¿A quién se lo dedicas? Gracias a mi entrenador, a mi familia y en especial a mi mamá. A Floridín también, Floridín. A Floridín también. Eso. Muy bien, pues aquí tienen una ganadora, compañeros. Regresamos con ustedes al estudio. Esto es Alma de Campeón Knockout del Florido. Gracias, Julieta Montenegro. Y a Floridín, que bueno, prácticamente es la inspiración de todos los boxeadores, Kenia. Ya le di unas clases, pero todavía no hay rival, hay que esperarlo. No, nadie lo quiere disfrutar. Pero es buenísimo, cuando eres buenísimo, todo el mundo te tiene miedo. Luego se en Ensenada, ¿no habrá algún rival para Floridín de su peso? No, no creo. En tu gimnasio, por ahí no habrá alguien que se anime. Pues hay varios, hay varios, pero que se animen, quién sabe, ¿no? Vamos a hablar con ellos, a ver, ¿no? Si Floridín puede debutar ya sobre el cuadradito. Hacemos una pausa comercial, les parece, regresamos, porque aparece un niño que prácticamente es un gigante en el ring, es de Ensenada y seguramente va a hacer estremecer a Omar Pollo Aguilar. Pausa, regresamos. Esta es Alma de Campeón Knockout del Florido. Damas y caballeros, esto es Alma de Campeón. En el Florido, juntos en la lucha contra el cáncer de mama. Pierna y muslo de pollo, catorce noventa el kilo. Aguacate haz, dieciséis noventa el kilo. Papel higiénico suave, cuatro piezas, doce noventa. ¡Qué barato! Regresamos, regresamos. Esto es Alma de Campeón Knockout del Florido con la cham. Kenny Enríquez con el pollo. No de Ensenada, de todo va California. ¿Qué digo va California? ¡Del mundo! ¡Del mundo! Aguilar, tengo que echar poros para que regrese, Kenny. Porque ya ves, estudia mucho este muchacho. ¿No? Echarle ganas a la escuela, ¿eh? El tremendo poñito. Bueno, vámonos precisamente con alguien de Ensenada que seguramente reconoce a la perfección, el ober Omar. Vamos, ¿sí? A la catedral del boxeo amateur. Siguiente pelea de la tarde. En la categoría pre-infantil, hasta 30 kilogramos. En la esquina roja del club, Jackie Nava, Daniel Castillo. En la esquina azul del Team Pichón de Ensenada. ¡Gael Valdez! Ahí está la presentación de la segunda de esta noche. ¡Gael Valdez! En la esquina azul del Filipino del club Pichón de Ensenada contra Danielito Castillo del club, Jackie Nava. ¡Caray, Gael! A su estilo, Kenny Enrique, prácticamente es una máquina de soltar golpes. ¡Qué bárbaro arrollando a su rival desde el comienzo! No lo está dejando hacer absolutamente nada. Se ve el poderío tan chiquito, son los niños que me encantan, porque tienen noción. Mira, mira, ahí va la cuenta de protección por Dianita. ¡Qué bárbaro! ¡Lo arrasa! ¡Tu paisano, mi pollo! Sí, así es. Este Gael es un niño muy talentoso, que ya tiene un buen recorrido amateur. Y pues salió a ganar, lo mandaron a ganar. Va a ser lo suyo mientras antes se acabe, mejor para él. Que no quede duda. Y va a terminar la pelea. Así es el estilo, muy similar a Omar Pollo Aguilar, que no nos deja disfrutar en el río. La pelea por RSC, réfere y suspende el combate en el primer round. ¡Gana! De la esquina azul del Club Pichón, Gael Valdés. Me hizo recordar las peleas del pollo, que apenas no estoy preparándome con la botana, y este muchacho ya ganó, mi queña. Ya ha pasado dos, tres veces que volteé y digo, ¿qué? Ya se acabó, ya ganó. No, no hay que dejarle nada a los jueces, porque... Pero bien. Por lo menos deja disfrutar tus peleas, mi pollo. Estás como Gael, de hola, quiere ganar. No, sí, salió a lo suyo Gael, y muchas felicitaciones. Este, está aprendiendo bastante y es muy buen prospecto de encenar. A su corta edad, ¿qué ves en Gael? ¿Por qué hoy en día destaca tanto? ¿Qué son esas herramientas que a pesar, ¿no?, de ser un niño, ya se le ve las hechuras de un boxeador que seguramente va a llegar muy lejos. Creo que es un niño muy disciplinado, este, pues lo sigo en Instagram y en Facebook y veo videos que sube corriendo, entrenando, pues yo, yo digo que la disciplina es lo que te lleva a lograr todo y, pues yo pienso que es eso, es un niño muy disciplinado y, pues, está teniendo mucha experiencia, ha peleado muy seguido en Mexicali, Tijuana, ha tenido muy buen poder. Sin mirar al pollo, que pelea cada mes. Pero eso es lo bueno, mucha experiencia, ¿no? Entre más pelees, mejor te haces, entre más mejoras, sale tu mejor versión y le dejas ver al público cada vez que te ve ahí arriba quién eres tú y qué estás haciendo. Porque yo a él lo he visto, de hecho, aquí lo vi en Tijuana dos veces y dices, oh, mira, ya mejoró esto, noqueó muy rápido, pero mejoró esto. O es la que sigue y dices, bueno, fue rápido, pero ahora le di esto. Y le vemos que está creciendo en físico, vamos a ver a Gael, ahorita lo vemos así, un torbellino, conforme vaya peleando más, vamos a ir viendo que se va a ir acomodando y ya va a noquear a esos niños de un solo golpe, porque se ven fuertecitos. Claro, y que debe estar agradecido con su entrenador, Joey González, y todo su club, sus papás también, que lo motivan, lo inspiran a que siga adelante, porque el niño podrá ir a entrenar, pero quién lo lleva y quién está al pendiente de su alimentación, Omar, que es la clave para cualquier boxeador. Así es, los padres tienen mucho que ver también, conozco a su padre y pues sí, siempre lo trae para arriba y para abajo, igual al pichón, están llevando muy bien al niño y como te digo, pues está aprendiendo bastante, igual tiene un hermanito que también es muy bueno y están aprendiendo. Entre la familia es lo mejor que puede pasar. Me pareció la historia de Gael al pollo, ¿no? También a tu hermano, también salió a tu hermano, al pollito también. Sí, así es. A Rubén. Igual yo crecí de la misma manera que mi papá nos llevaba a todas partes, luego mi hermana siempre y yo éramos de aquí, a ver quién le sale mejor, quién gana este fin de semana en esta pelea, y ahorita pues ya estamos entre los mejores del mundo, eso significa que no se hace solo, los papás tienen mucho que ver en mi caso. Claro. Yo le doy las gracias a don Pacheto, que aunque renegando, no, me hizo hacerlo porque aquí estoy. Bueno, tu hermana es la chula, la producción también tiene a su chula, que es Julieta Montenegro, vamos con ella, que está con Gael Valdés, el filipino del puerto de Senada. Adelante, Yuli, por favor. Compañeros, yo estoy muy emocionada porque nada más, 11 años y Gael dio unos golpes que se fue en el primer round. ¿Cómo te sientes, Gael? Muy feliz, contento por haber ganado. ¿Cómo viste a tu rival? ¿Cómo lo sentiste? Lo sentí muy alto, pero me le metimos hasta adentro para poder ganar la pelea. ¿Y qué te desean en tu esquina para que le dieras los golpes más fuertes? Que le hiciera una finta, iba a tirar golpes y que contestara. ¿A quién le dedicas la pelea? Esta pelea se le dedica a toda mi familia, a mi tata que está arriba. Ay, qué bonita, pues muchas felicidades, te vas a la final. Gracias. Regresamos con ustedes, muchachos. Gracias, Gael, gracias, Julieta. Habla mejor que Omar Pollo Vilar, Gael Valdés, mi ceña. La verdad me sorprende que los niños de hoy en día están como muy expuestos, son extrovertidos, lo veo por la hija de Sandra, tiene ocho años, y ella ya nos narra las peleas en los sparring, ella ya... A ver cuándo la traemos, dile a Sandra Robles, porque tantas llamadas que le he hecho a la perna negra, que ya venga, por favor. Y no, y estos niños se ven la diferencia de que él ya sabe que es fintear, ¿sabes? Yo a esa edad yo andaba jugando muñecas, ahí en mi casa viene a gusto, este niño ya sabe que son las fintas, ya sabe darle gracias a las personas importantes como su familia. Entonces, está muy bonito desde chiquitos que se vea esto, ¿no? Ahí van a estar los grandes campeones como pollitos. Ahí está el filipino, Gael Valdés, felicidades a todos esquinas y a todos, obviamente, de Club Pichón. Haremos una pausa comercial, es muy breve, regresamos. Más emociones, aquí en Alma del Campeón, Knockout, el frío. Suelten, suelten. En el Florido, juntos, en la lucha contra el cáncer de mamá. Plátano, portalimón, trece, noventa el kilo. Variedad de frijoles, rancherita, nueve, noventa. Pulpa larga de res, noventa y nueve, noventa el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Retornamos, retornamos. Esto es el fenómeno boxístico, Alma del Campeón, Knockout, el florido. Todos los sábados, ya lo sabe, al terminar Box Azteca, tenemos una cita en Azteca 7, en la Casa del Boxeo. Y bueno, yo feliz, la verdad, y emocionado con estos dos personajes de esta bellísima familia boxística que tenemos en Baja California, que en Enríquez, que se le extrañaba demasiado, y bueno, Mápeo Aguilar, que hace su debut en Alma del Campeón, después de tantas ocupaciones que tiene este muchacho. Vámonos con la tercera pelea, ¿les parece? Viajamos a la catedral del boxeo amateur, el Julio Barroso. ¡Venga! En la categoría infantil, hasta cuarenta y cuatro kilogramos. En la esquina roja, de Club Zig Big, Diego Jiménez. En la esquina azul, de Club Falcón de Rosarito, Tlaloc Díaz. Ahí está la presentación estelar de Don Porfirio de la Mora, presidente del Comité Municipal de Box Amateur de TJ. La tercera, sobre la superficie, Jennifer, Vanessa, Jaramillo, Pacheco, será la que imparta justicia sobre el cuarelátero. Cuidado con Tlaloc Díaz, el pájaro del Team Falcón. Cuidado con él, tiene habilidad y sobre todo un gran despertório de golpes. Del otro lado, Diego Jiménez, el zancudito del Zig Big, también tiene hechuras para poder contrastar el ataque del pájaro. Y quiero decirle a todos, esta gran noticia, el florido ya tiene servicio a domicilio, solo llama al cero, un ochocientos, tu combo, con el florido, abarrotes y carnes, todos ganan, qué barato, venga Omar, Pollo Aguilar, qué barato. ¡Ah! Trae un estilo diferente este muchacho. ¿Qué calificación le das? Nueve punto cinco para que vea que somos amigos. Ok, ok, sí hay amistad. A te, Pollo, palabra, por favor, de Ken Enríquez, ¿eh? Que no tan fácil hacer, hace amigos, ¿eh? La guerra es prevenir. Y bueno, el Tlaloc, la verdad, como lo dice, ¿no? Su entrenador, el señor Jorge Falcón, tiene un boxeo muy lúcido y sobre todo va echado para el frente. Eso me encanta, Ken Enríquez, soltándome, traje pura. Empezó tirando al principio, pero ahorita agarró estar pensando un poquito más, contragolpeando y yo creo que eso fue lo que le funcionó en este momento, vemos que entre resbalón y golpe se fue a la lona, yo creo que es importante también que mueva un poquito la cabeza, lo están agarrando simplemente con el jab, no es lo suficiente meter las manos, se le ve la buena hechura a Claloc, ojalá no nos llueva, ¿no? Ah, caray, Ken, ahí, no, andas con todo, inspirado esta noche. Regresa pronto, mi Ken, y bueno, del otro lado, Diego Jiménez, está encontrando el camino, pero cuando golpea, prácticamente mi pollo se va, porque sabe que todo tiene poder. Sí, así es, este, pues igual Diego está haciendo su pelea, está un poquito más alto que él, y está usando su distancia, pero no, no, este, Claloc está muy constante y se está metiendo muy bien a su distancia, y no, no lo está dejando hacer bien su pelea, Diego. Lo dices perfectamente, ahogando a su rival, el uno o dos, que me encanta, y sobre todo en el boxeo en corto, que ni eres especialista en eso, aprovechar y soltar combinaciones que al final, ¿no?, le van bajando el ánimo a tu rival. Hay que aprovechar nuestras habilidades, en este caso, Traloc, que es el más pequeño de altura, entonces él tiene que trabajar hacia enfrente y meterse, quitándose ese jab, está quitándoselo por momentos con los dos guantes hacia arriba, pero yo creo que pudiera funcionar más moviendo la cabeza y metiendo al cuerpo, en lugar de estar batallando con eso, yo creo que la experiencia se le va a ir dando, ojalá que este segundo round, las esquinas estén listas, como lo son Meño y Víctor, que están ahí, yo creo que ellos ya tienen experiencia en el plano profesional, entonces lo van a ver, hay que ver si lo corrigen en el segundo round, y por la parte contraria, yo creo que ese jab está haciendo que se tope contra pared, ¿no? Mejor imposible, que me enriquece, excelente análisis, yo voy en el pollo, que has mencionado, en las esquinas se tiene que alzar la voz, y es una guerra de estrategias, que entrenador va a leer perfectamente la pelea para ayudar a su pupilo, mi pollo. Sí, así es, tienen que ver lo que les está fallando, en este caso a la esquina roja, que tiene que usar su distancia mejor, no dejarlo meterse, pero estamos viendo a un Tlalo que quiere ganar la pelea. Que domina la distancia corta, que la domina porque ya se sabe meter muy bien. Se salió de ese jab, ahora el segundo round, como lo dije, está haciendo el uso de la cintura, y ahí se va a ir la pelea, si se lo lleva así el segundo round, le quitaron todas las armas a Dieguito, la verdad, ese jab era su única fuente de mantenerlo a raya, porque no está pudiendo con el poder de Tlalo, que está muy fuerte a la corta distancia. Claro, y lo dices perfectamente aquí en Enrique, se está animando el pájaro del Team Falcón, Tlalo Díaz, no lo pierda de vista, amable televidente, en la esquina azul. Este tipo de boxeador me encanta, que esté prácticamente en un pollo encima de su rival. Sí, pues son unos peleadores que aunque tú tengas muy buen estilo, no te dejan hacer tu pelea, o la haces. En palabozos. Sí, no luces, son como las pulgas. Es una cajinchia prácticamente, ¿no? Que no te deja, y el zancudito del Zig Big en la esquina roja, mi Kenia, me preocupa, en la esquina le están gritando, meño, pero parece que no lo escucha, no está aplicando, el alejarse del boxeo de Tlalo, que en el boxeo de un cuarto aprovecha su poderío. Es que hay que recordar que le están metiendo una presión gigante, cuando tú te estás yendo hacia atrás, estás tratando de mantener tu llave y eso no te falta, no te da el recurso, estás tratando de ir hacia atrás y no te da el recurso, estás yéndote a los lados y te están llegando golpes a diestra y siniestra, dices, hay que parar esta masacre un poquito y empezar a pensar. Y abrazarse también, ¿no? No, no, hay que pensar, hay que pensar. Y lisa también, y Omar lo sabe, con sus rivales que siempre lo andan abrazando al muchacho, porque lo quieren mucho. Es que está guapo, es que está guapo. ¿Vas acostumbrado a eso, mi pollo? Sí, pues claro, es que. Como abejas a la miel de pollito, ¿verdad? Aprovecha, no, no se crea. Este, pues son igual, pues mañas se podrían decir, pero hay que usarlas adecuadamente, no, no así con nada más. Está agotado, vean el rostro del zancudito del Zig Video Jiménez, meñoramente tranquilo con sus palabras, pero el rostro lo hice todo. Y del otro lado, creo que el pájaro se ha hecho más grande durante la pelea, Kenia, porque cuando uno, me imagino, tú que eres boxeadora y que tienes gran experiencia, sabe que está haciendo daño, se motiva. No, te motivas porque sabes que el trabajo del gimnasio está dando efecto, sabes que lo que te están diciendo en la esquina es lo justo, lo correcto, entonces tú tienes toda la confianza del mundo, cuando sacas pechito como el pajarito y vas y le das con todo, ¿qué es lo que está haciendo? Esperemos que este tercer round sea el suyo, que lo domine como los anteriores, pero que se le vea un poco más de inteligencia. Cuando un peleador te está abrazando, tú tienes que también aprender a esquivar ese tipo de cosas. A esquivar y no caer en su fuego, porque hay muchos, ¿no? Vamos, pollito, tú eres que la prende. Que tiene ese colmillo y uno cae en su fuego y prácticamente la pelea se le puede ir. Y bueno, yo los invito a que visiten El Florido en sus redes sociales como su Facebook oficial, y ahí se van a enterar de promociones y muchas cosas más con El Florido. Si carnes todos ganan, venga, mi Kenia, saludos al Pato Martínez, ¡qué barato! ¡Ah! Lo hiciste con amor, ¿verdad? Ya sé, es que me dijiste Pato en el atún corazón. Donde quiera que esté el tremendo Pato. Y bueno, es importante, Omar Pollo Aguilar, decirle algo al zancudito en la esquina roja, ¿qué más puede hacer para evitar el baño de Tlaloc? No, bueno, pues es que se le están acabando los recursos a Tlaloc. Se le acabaron desde ese rato. Claro, sí, pues yo le recomendaría que trabajara los dos tipos de estilos, igual por si le sale un rival así. Ya sé para qué hacer, ¿no? Ya sé, ajá, ya sé para qué hacer. No puedes estarte basando en tu yap, eso no es suficiente. El boxeo a veces es el plan A, B y C, y tienes que pensar, yo lo invitaría más, a que pensara en lo que hizo esta ecuación, que recapitulara qué es los recursos que se le acabaron, los que puede mejorar y pues buscar más habilidades que aprender, porque el boxeo siempre se aprende y de estas peleas duras, difíciles, más. Se aprende y yo les agradezco esos consejos para el zancudito del ZigBee, que en la esquina roja, no lo olviden, va a la televidente Diego Jiménez, porque lo van a hacer que siga incrementando su calidad boxística. Y bueno, Tlaloc está hecho una máquina de soltar golpes. Este muchacho trae vitaminas de sobra, trae una fortaleza física extraordinaria, mi pollo. Sí, así es, se ve que trabajó muy bien en el gimnasio. Este, se mira que es un muchacho fuerte, natural, lo está entrenando Falcón, muchos saludos a Falcón, que es un gran amigo, y pues está haciendo muy bien su trabajo. Y recapitulo, se movió ya la cabecita en este tercer round, ya está quitándose muchos golpes, está mostrando muchas cualidades que no había visto en el segundo ni en el primer round, entonces se ve que va a ver pajarito para rato. ¡Ándele! Si lo dijo Kenia, yo le creo. Y bueno, ha terminado la pelea, y los jueces tendrán esa bronca de decidir quién estará avanzando dentro de lo que es alma de campeón. ¿Qué se siente Omar Pollo Aguilar cuando ya regresas a tu esquina? No, pues depende, ¿no? Si tú sabes que hiciste un buen trabajo, te sientes confiado, te sientes confiado de que vas a ganar la pelea, pero cuando ya se tardan los jueces en dar la decisión, ahí sí dices, oye. Y te lo pregunto en el boxeo amateur, porque en el profesional ya sabemos que todas sus peleas, no, las pierde rapidito, muchacho. Pues son los dos lados de la moneda ahí, ¿no? Pero ya profesional, él se va contento todas las veces. Claro, y que seguramente el próximo año será campeón del mundial, y lo veremos. El vencedor de esta pelea, por decisión unánime, de la esquina azul, del Club Falcón, Tlaloc Díaz. Decisión unánime, de la esquina azul, el pájaro del Team Falcón, Tlaloc Díaz. La derrota a Diego Jiménez, el zancudito de Zivik, en esta ocasión no pudo picar, desafortunadamente, para todos los gimnasios. Pues no pudo, pero tiene buenas personas en su equipo, como lo son Meño, ellos estuvieron en su momento en mi equipo, con mi papá, ellos tienen la experiencia de un profesional, entonces saben que esto solamente es una página del libro, hay que darle la vuelta a la página rápido, que esas derrotas no se nos vayan al corazón, hay que aprender, hay que ser inteligentes, porque el día de hoy perdió, pero viene el mañana. Claro. Y el mañana hay que ser campeones. La revancha, la revancha botística, ¿no? Que me encanta y como siempre decimos, el alma de campeón se gana y se aprende, mi pollo. Sí, pues se queda como experiencia esto, puede mirar la pelea y ver los errores, y pues como comenté hace rato, trabajar otros tipos de estilos, no solo estar utilizando el llave, moviéndose, o sea, pensar un... Te veas con alguien enfrente, ¿no? No, nada más te van a tirar un yata. Y saludos de parte del pollo al Team Falcón, ¿no? Sí, saludos al Team Falcón. Perfecto, y vámonos con Julieto Montenegro, les parece que está precisamente con el pájaro de Team Falcón, todos los días, adelante, Julie. Compañeros, estamos muy emocionados, porque se viene bajando del ring con una emoción, con una adrenalina, Tlalo. ¿Cómo te sientes después de esta pelea? Pues muy bien, muy emocionado por lo que sigue. ¿Cómo sentiste a tu rival? Muy fuerte, pega muy fuerte, y pues sí me costó. ¿Y qué es lo que más se te complicó de la pelea? Pues la condición, lo que más me costó fue la condición, no traía mucha condición y ahí me faltó. ¿Y lo más sencillo? Pues era moverme, moverme. ¿Usted como entrenador, cómo lo vio arriba del ring? Me gustó el trabajo que realizó, a pesar de lo que venimos pasando, creo que desarrolló muy bien las habilidades y la experiencia fue la que le dio el gancho. ¿Y se demostró y se notó ahí arriba? Porque te fuiste a la final. ¿Cómo te sientes con eso? Muy bien, pues a toda mi familia, a todo el equipo de Team Falcón, aquí, fuertes. Perfecto, pues muchas felicidades, nos vemos en la final. Regresamos con ustedes al estudio, muchachos. Gracias, Julieta, Floridín, y bueno, Jorge Falcón, que aparece ahí, ¿no? Un brazo derecho de Estados Díaz para obtener esta victoria. Será importante asimilarla, porque la siguiente pelea será más complicada que ella. Cada vez que vas avanzando, siempre mejoran los rivales como tú, entonces tienes que prepararte más, tienes que aprender más, porque si ahora fue difícil, la que viene va a ser peor. Así es. Vamos a ver la pausa comercial, recta final de arma de campeón. No cabe ferido por hacer que sea el gancho del boxeo. No se lo pierda, porque viene un boxeador que seguramente le va a encantar. Pausa. Regresamos al fenómeno, si te fijó. Vuelta. En el florido, juntos, en la lucha contra el cáncer de mama. Plátano y portalimón, 13.90 el kilo. Variedad de frijoles rancherita, 9.90. Pulpa larga de res, 99.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Acta final de arma de campeón, no cabe hotel florido con Kenia Enrique, la mujer que prácticamente ha derribado barreras, ha quitado de la mente de muchas personas, el no puedo, al sí se puede. Y bueno, Marco y Aguilar, que en un futuro no muy lejano, lo veremos con campeonato del mundo. Yo estoy convencido y lo vamos a celebrar en todo Baja California. Vámonos con un boxeador odiado, llamado, querido y no muy querido por muchos, Floyd Mayweather. Esta pelea que le duele a todo el pueblo mexicano, porque enfrentó a uno de los nuestros. En ese momento apareció invicto, era un chamacón, Saúl Canelo Álvarez. Y acá vamos en la máquina del tiempo, catorce de septiembre del dos mil trece, Mayweather enfrentando a el Canelo, pesa la diferencia de trece años de edad, ambos peleadores se entregaron sobre el poder del átrono, mi querida. Para mí fue un momento de dolor, pero hay que ver lo bueno, convirtió al Canelo en el monstruo que es hoy, en la cara del boxeo mexicano ante el mundo, nos ha colocado en el mostrador, es el que trajo todas las luces a México, porque ahora un mexicano es el que reina en Las Vegas. Es correcto, bien dicho. Pollo, esta pelea fue prácticamente para Canelo una frustración de no poder encontrar a Floyd Mayweather. Sí, así es, no pudo hacer nada en esta pelea, pues estaba muy joven y seguía aprendiendo, ¿no? Como ahorita lo sigue haciendo, pero como dice Kenia, él no se deprimió ni se fue para abajo, al contrario, lo convirtió en el monstruo que es ahorita. ¿Por qué Floyd Mayweather es tan polémico en sus peleas, en su estilo de boxear, mi querida? Simplemente te gusta o no te gusta ver el arte, ¿no? Muchos vemos que el boxeo es que se estén golpeando, que este es el evento muy sangriento, que se estén destrozando, pero Floyd Mayweather nos hace verlo la otra parte, el lucir, el sacar el jab, el ver cómo esquivar un golpe, el ver cómo el Canelo le pega las cuerdas y todavía voltear a verlo y reírse de él. Yo creo que eso es arte, desde mi punto de vista, que yo aprecio ese estilo, pero no a todos nos gusta. ¿Tú eres Mayweather fan, entonces? No, divide. ¿De carada? ¿Dividida? Ah, caray. Estoy dividida. Y Omar, a ver, ¿es fan de Floyd o no es muy simpatizante del boxeador estadounidense? Bueno, pues no soy, soy fan y no soy fan, o sea, me gusta mucho su estilo, hace peleas aburridas y lo que quieran, o sea, pero él boxea a los recursos que él tiene y como dice Kenia, eso es un arte, eso no a cualquier boxeador le sale, quitarse, golpear, jalarse, burlarte, este... Recordemos que al final del día no importa cómo ganas, el ganar es ganar, cuando te levantan la mano, eso es lo importante. Y no conoces la palabra derrota, aunque por ahí pues sabemos, ¿no? Que una derrota, ¿no? Ganar es ganar, Con Luis Castillo, ¿no? Ganar es ganar. De robar la pelea. ¿A quién le levantaron la mano? Exactamente. Muchas personas siempre salen con el, le robaron la pelea, con que los jueces, esto, al final somos peleadores, tenemos estas dos manos que son nuestras armas para ir a resolver los problemas ahí enfrente. Nadie te va a ganar nada si tú te lo ganas con tu buen boxeo o con noqueando, si no quieres que los jueces te den un resultado, noquea, si no quieres que te vean que está titubeando un empate, pues ve y noquea, ve y entrena más. Es lo que te comento, pero no.